¿Y cómo están chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile y traemos nuevas noticias para el día de hoy, pero antes que nada te invito a que te unas al telegram de filtraciones o a los grupos de whatsapp donde estamos trayendo más y más filtraciones que se están dando diariamente, así que te invito a que te unas y a que te suscribas al canal porque de esa manera te estarás informando de todas las noticias de conmóvil. Ahora si vamos a comenzar con este video y es que un usuario ha pedido directamente a los desarrolladores que empiecen a lanzar ya directamente teasers de la temporada 8, a lo cual pues simplemente Call of Duty le contestó que muy pronto estarán haciéndolo, así que podríamos esperar muy poco tiempo para que estén dando a conocer más información sobre la temporada 8. Ahora bien, un usuario preguntó sobre si podrían agregar el mapa de Black Code dentro de conmóvil, a lo cual pues simplemente los desarrolladores contestaron con un emoji de dudándolo y pues simplemente no dijeron que no, entonces esto quedaría pendiente y como ya lo vimos se han encontrado diferentes archivos en los cuales se menciona este mapa, entonces pues es muy probable que lo incluyan en esta próxima temporada. También aquí podemos ver directamente que los desarrolladores tienen la magnífica idea de que se puede agregar armas de la segunda guerra mundial, incluyendo lo que vendría siendo esta arma que es una PPSH, a lo cual ha dicho que muchos usuarios son fanáticos de esta arma y pues hay que pensarlo claramente para poder incluirla dentro de conmóvil, pues bueno por el momento pues se dice que podríamos esperar en el futuro que agreguen armas de este tipo. También chicos por fin lo han dicho los desarrolladores que para la temporada 8 tienen preparada optimización y rendimiento dentro del juego, aquí lo estarán viendo directamente, donde ellos lo han dicho que podríamos esperar esto en esta próxima temporada. Y para finalizar se dice que el modo del asedio de los no muertos se eliminará al final de esta temporada y volverá hasta la temporada 9 con mucho contenido nuevo, entonces pues se elimina al finalizar esta temporada pero no se eliminará de forma permanente, sino que en la temporada 8 no tendremos nada de zombies y empezando la temporada 9 se volverá a incluir pero con mucho más contenido. Ya estaremos viendo si será el clásico modo zombie que todos queremos o será el mismo modo de juego pero con diferentes dificultades, entonces toca esperar a que llegue la próxima temporada 9 o es decir pasar toda la temporada 8 para que en la temporada 9 vuelvan a agregar este modo de juego. Mientras tanto pues este ha sido el video del día de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete si eres nuevo por aquí, deja tu maravilloso like y te invito a que te pases a los grupos de Koken Shop por si quieres comprarte algunos cut points a muy buen descuento, al igual simplemente para unirte y enterarte de todas las filtraciones porque allí mismo también estoy lanzando filtraciones y tú mismo puedes hablar y opinar sobre las filtraciones que se están dando. Mientras tanto pues hasta aquí me despido y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!